La Delegación Xochimilco Es que aquí hubo batallas tan famosas, tan fuertes en la historia Yo como canadiense llegando a tu país, te lo juro, estoy como sin palabras Figuras grandes, nombres famosos que pasaron por estos pasos Sí, exactamente, desde la época prehispánica Todos los acontecimientos que se dieron en esa época Muertes, zapatistas españoles Zapatistas en la época de la revolución, exacto Pues todas las ánimas y todas las energías al parecer Se quedaron aquí por las historias que nos han contado ya en este lugar Y se siente, la vibra es impresionante Imagínense que aquí murieron muchos indios Xochimilcas En la conquista aquí murieron muchos españoles Porque aquí fue herido de muerte por primera vez Hernán Cortés Entonces en esta área hubieron mucha gente que murió Me han platicado de que hay una persona No sabemos si fue de la época de la revolución, de la época prehispánica No sabemos, pero es un alma en pena que se aparece adentro de la casa En Xochimilco es una de las áreas que podíamos decir que está plagada de mucha vibra Pero desde la época prehispánica Para esta investigación decidimos separarnos para recorrer todos los rincones del lugar Después de varios minutos Vampiro se percató de algo que cruzó dentro de la cabina César, 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 ven ¿Qué te f***? Ven ¿Dónde andan? ¿Se está viendo el love? ¿Qué viste? ¿Lo grabaste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿El cuarto de proyecciones? Sí, ahí está el helicóptero Ajá ¿Qué viste? ¿Qué viste? No dejaré lo mentira ¿Si es eso lo que está diciendo? No Mira, yo no lo creo nada, 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 nada Pero estoy sudando y temblando Ya lo vi ¿Lo grabaste? Después nos dedicamos a analizar el material y mientras lo hacíamos comenzaron a presentarse extraños acontecimientos. De repente no se ve nada. Ahí tú estás viendo hacia allá, hacia el proyector. De hecho indica. ¿Qué p***? ¿Escuchaste ahí? ¿Qué está escuchando, güey? Está escuchando algo allá, ¿eh? A ese lado. ¿Qué pasa? ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Ya ya vi, güey, ¿eh? Pasó de lado a lado, güey. Ya vi lo que tenías allá. Sí, sí. Sí, sí. ¡F***! 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 Posteriormente quisimos subir a la cabina con la intención de captar evidencias. Se dice que en esa área es donde se manifiesta una mujer. Al darnos cuenta que estaba bajo llave, nos la ingeniamos para dejar la cámara nocturna. Ya no tengo la cámara de ahí, la entero grabando. ¿Exactamente dónde? Déjala ahí. Sí. Déjala ahí, la vamos a dejar grabando. Mira, está en un ángulo. Aquí yo lo vi. De figura. Y ya está, ya está. Déjala ahí. Vamos a dejarla unos minutos grabando ahí. No me digas eso cuando estoy bajando. Perdón, es que pasó algo ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué cada vez que estoy con...? Ahí, 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 ahí. ¡Shh! ¡Cabrón, hombre! ¡Qué p***! ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Aguas. ¿Qué se escuchó, p***? Aguanta, aguanta, cuidado, cuidado. ¿Hay alguien ahí? ¿Entró alguien? Fue vacía. ¿Ya está alguien ahí? ¿Alguien está conversando ahí, p***? No sé si hay alguien, no sé si se habrá quedado alguien de seguridad o no. No creo, lo dudo. No puedo hacer, me hubiera encantado. En ese momento bajamos con la intención de encontrar lo que había generado ese fuerte sonido. Vampiro sentía que algo lo estaba agrediendo y no daba explicación a lo que era. Incluso pensó que podría tratarse de un integrante del equipo. ¿Qué me empujó? ¿Qué the f*** are you guys doing? Tranquilo. ¿Estamos hasta acá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te tocaron, ¿no? ¿Te aventaron otra vez? Dime una vez, ya estuvo. No, no, no. ¿Te fuiste tú? No, señor. No, ya, 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 tranquilo. ¿Cómo es ya tranquilo? Estamos grabando. Alguien me empujó. Pues él estaba a un metro de ti, ¿sabes? Y no fue asesino. No puedo hacer. Aquí se escuchó y no fue. Así están aquí. Y eso provino de aquí abajo. Las espuelas en la única silla están aquí. Aquí es donde sentías tú el espacio, ¿no? Donde decías que el espacio se siente un poco, cambia de dimensiones cuando entras y sales aquí. Y acá se siente una corriente de aire, ¿eh? Y de este lado, ¿ven este Beto? Aquí se siente como si cruzara una corriente y a pesar de que están cerradas las ventanas, ¿eh? Acá se siente. Cortamos, ¿estás bien? Sí, claro. ¿Qué? ¿Te caíste? ¿Te aventaron? ¿Qué p***? ¿Quieres? ¿Te cortemos? No. Ya no quiero ir. ¿Qué te pasó, p***? No sé. Ya me quiero ir. Ya no quiero estar aquí. Ya no quiero estar aquí. Pues yo creo que ya no se tiene c***. Ya vamos por esta cámara, ya me voy. Ya no quiero estar en este lugar, me está golpeando. Este sí me dolió. En ese momento fuimos por la cámara que dejamos grabando en la cabina. Estábamos a punto de concluir la investigación. Yo le doy base. Por la cámara. Estoy seguro. Vamos. Alguien está caminando, ¿eh? Ya. Yo le doy base, p***. Al analizar el material me encontré con dos situaciones. En primer lugar, el micrófono registró una psicofonía. Lo que se escucha parece ser una mujer sufriendo. Un saludo. Minutos más tarde, el ente captó una extraña bruma en la parte izquierda de la pantalla. Ponga atención. Con esas evidencias y con los extraños acontecimientos que experimentamos durante la noche, concluimos la investigación en aquel teatro tan enigmático. Para Extranormal, Ricardo Gómez.